Muchas gracias. 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 Agradecido. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecer la presentación. Yo me quiero presentar, por los que a lo mejor no me conocen, mi nombre es Felipe Abello. Yo soy periodista de profesión, estudié en la universidad, bla, bla, bla. Soy músico también, soy periodista y músico. Soy como Jean-Philippe Cretón, pero feo. ¿Qué más? Bueno, tengo 28 años, soy... No, no tengo 28 años, tengo 43 años. Pero yo siento que me veo como una persona de 28 años. Pero muy sufrida, sí. Bueno, yo me separé también. Bueno, eso es parte de la vida. Yo creo que muchos de los que están acá han terminado una relación o van a terminar en algún momento. Es parte de la vida. O sea, yo me separé hace 3 años. Estoy bien. Estoy bien. Yo era un buen marido. Jimena se llamaba, o sea, se llama, no ha muerto. Estoy bien. Yo era un buen marido. Ella me decía que yo era un buen marido. Ella me decía que yo era un buen marido. Ella me decía... Ella me decía que yo... Ella me decía que yo... Que yo era muy bueno en la cama. Ella me decía que yo era muy bueno en... Ella me decía que yo era muy bueno en la cama. Que era el mejor de todo el condominio. Yo me separé, pero bien. Ahora es más fácil, sí. Le agradezco. Es más fácil. Ahora sí, busco las redes sociales. Hola, ¿estás? XD. Penétrame. Yo me separé, pero bien, fíjate. Bien. Yo tengo Instagram. Me encanta esa red social. ¿Tienen Instagram? Me gusta Instagram. Me gusta Instagram. Espectacular. Instagram. Sí. Las chicas son coquetas en Instagram. ¿Has visto? Estudiando. Aburrida. Boomerang. Yo me instalo, la verdad. Pero no invasivo. Saludo nomás. Hola. ¿Estás? 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 Hola. ¿Estás? 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 Y ahí reconozco que a veces no las conozco y le pongo un corazoncito. Con el miembro, sí. Yo me separé, pero bien, fíjate. Bien. Sí. Yo soy de origen sencillo. No me quiero victimizar, pero... Yo soy de origen sencillo. Sí, pues yo vengo del sur. Yo tuve una educación súper precaria. Ahora, claro, no me le nota porque me manejo. En la actualidad, me manejo. Pero yo, por ejemplo, nunca pude ir a discoteca. Yo vi una fiesta en el gimnasio de la Vigeder. La Vigeder. ¿Te acuerdas de la Vigeder? Me habían nacido. Tú, por un poquito. Gimnasio Municipal de la Vigeder. Un gimnasio municipal. Y ahí hacían una fiesta. Pero las niñas en ese tiempo se daban color. Era otro Chile. ¿Bailemos? No. ¿Bailas? No. ¿Bailando? Le cambié el tiempo verbal para hacerlo más dinámico. No, 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 no. Y yo adolescente, tímido. Yo me hacía el drogado. Para no andar dando vueltas. Me hacía el drogado. Estoy drogado. Estoy drogado. Los que me conocían decían, mira ese de la Bello. Yo me hacía el drogado. Y en ese tiempo la droga no era como ahora algo frecuente. No era como ahora algo frecuente. La marihuana era un tema tabú. En mi casa decían, oye, el vecino cayó en la droga. Cayó. ¡Oh! Cayó en la droga. Así se hablaba antes, po. Yo me hacía el drogado pero sin conocer efecto. Lo que veía en la tele. Jim Morrison. Estoy drogado. Estoy drogado. Y la gente que me conocía, mira. Mira ese de la Bello. Cayó en la droga. Bailemos. No, no, no. Estoy drogado. Estoy drogado. Están matando un hueón. Entorno hostil en el que yo me desenvolvía. Sí. Y las niñas bailaban con parca, chaqueta. Otro chile. No había guardarropía. No había guardarropía. De hecho mi amigo Romero avisaba. Están robando casacas. Están robando casacas. Y las niñas bailando. Abrigo, chaqueta. Bailemos. Negativo. Yo me hacía el drogado. Estoy drogado. Estoy drogado. Y mi mamá tan, no sé, muy ingenua. Decía cosas como, Felipe ten cuidado porque regalan drogas afuera de los colegios. Yo decía, ¿a dónde mamá? ¿A dónde? ¿A dónde? No regalaban drogas afuera de los colegios. Mira la tontera mamá. ¿Cómo van a estar regalando drogas afuera de los colegios? El narcotráfico es un negocio. ¿Cómo van a estar regalando la droga? ¿Vieja estúpida? Yo le vine respetuoso en ese tiempo. Es que mi mamá, puros consejos malos. Gracias, Patagüel. Saludos a mamá. Mi mamá decía cosas como, Felipe ten cuidado porque una chiquilla te puede encaletar una guagua. Y yo pensaba, ¿con juega me dan la pasana? Están encaletando una guagua. Y encima me tengo que hacer el drogado. ¡Están matando un hueón! Era un entorno muy hostil en el que yo me desenvolvía. Los copetes de ese tiempo, asquerosísimos. ¿Has visto ahora? Mojito, toma ahora él. Michelada, chelada. Y antes, tamajuana, garrafa, chuica, ¿sí? O si no, ron asquerosísimo. Un ron que todavía lo siguen vendiendo, por eso no puedo decir nada. No, un ron que tiene un pirata. Unos destilados asquerosos, piscozota aquí. Y yo no sé cómo no terminé con un daño hepático. Uno tomaba rapidito para entrar en balada a la fiesta. Bailemos. No, no, no. Estoy drogado, estoy drogado. ¡Están matando un hueón! ¿Qué es lo que es ese grito? ¿Ya es tercera vez? No, lo que pasa es que es una sinopsis que yo le meto a las cosas que cuento. Una sinopsis de algo que voy a contar después, como en la película. ¿Se entiende? ¡Están matando un hueón! Ya viene esa parte. Esto nos lo hace bombo fígado. Estoy drogado, estoy drogado. Sí, pero no, en ese tiempo difícil, yo tomando rapidito para entrar en balado. Ahora no, ahora yo tengo, yo tengo un sobrino, o sea que no un sobrino, hijo de la mujer de mi hermano. Adolescentito, pero no es de la familia, sí, porque, o sea, vive con la familia, pero no es de la familia. No eres de la familia, no, nunca. No, si vive con la familia y todo, pero no es de la familia. La cosa es que me dijo tío Felipe, ¿qué? Yo estoy tratando igual de disimular mi sorpresa, ¿qué? Tío Felipe, acompáñame a la boti, me dijo a la boti. Por la botillería, por el adolescente, la boti. Y yo, oh, la boti. ¿De qué pandilla eres que me hablas en esta jerga? ¿Vienes saliendo de prisión? Bueno, la acompañé a la boti y llegó con una botellita, compró un licor, ice. Es que no puedo decir la marca, istral ice. Y yo me acordaba que yo en Talcahuano, con mi amigo Romero, comprando grapa, era un bidón de parafina. Otra realidad, ajá, pobre. Están matando un hueón, ya viene esa parte, ya viene esa parte. Yo me acuerdo, iba a sacar, perdona las vivencias precarias, iba a sacar a bailar a una niña, bailé, y escucho que de afuera, gritan. Mira, los más perceptivos ya se percataron. Los menos perceptivos todavía están alto nivel cognitivo. Bajo nivel cognitivo. Estoy bien. No, era difícil en ese tiempo, difícil. Estoy drogado, estoy drogado. ¡Están matando un hueón! Eso gritaron. Yo voy a sacar a bailar a una niña, imagínate. Bailé, y de afuera. Ya hace un spoiler, ya. Un spoiler, Matías, no te metas. Intentó aportar, arruinó. Pero efectivamente, tiene toda la razón. Eso gritaron. Están matando un hueón. Yo con la niña nos quedamos mirando. ¿Qué posibilidad de intentar seducir? Si mira el entorno, tío. Eso gritaron. ¡Están matando un hueón! Están robando casacas. Oye, muchas gracias por venir a verme. O sea, a ver el espectáculo. Lo que pasa es que fuera de bromas. A mí me ha costado harto. Yo soy de origen sencillo. No sé, yo llegué a Santiago hace 20 años. Ahora he tenido un poco más de éxito. Lo tomo con mesura. ¿Qué? Lo tomo con mesura. Pero yo pasé frío, po, Juan. Frío. No me quiero victimizar. Pero yo llegué a una pensión frío. Una vía de calefacción. Una pensión en el año 98. Un año particularmente helado. ¿Tú no te acuerdas? Porque estaba en tu escaldazón o calentito. Felipe. Te mencioné. Sí, pero en ese tiempo. No, yo no, po, Juan. Yo dije, ah, pero no importa. Como de la casa de mi papá traje varias frazadas. No sabía lo incómodo que es dormir bajo ocho frazadas. Ese invierno lo pasé aplastado bajo ocho frazadas. Sodomizado por ocho frazadas. Y hambre. Pasará hambre, po, Juan. Pero no que la dieta. No, hambre de no tener que comer porque no tenía trabajo. Y el refrigerador de la pensión estaba lleno de cosas de los otros pensionistas. Típico. Y yo de repente reconozco sacar un yogurcito. Pero en esa pensión le dan un color por todo. Hoy están robando cosas del refrigerador. Y yo decía, ah, no sé. Me acuerdo que un día, perdón a lo precario de la vivencia, abrí el refrigerador y había un pastel de papas. Oh, el pastel de papas. Siempre mi plato favorito. ¿Sabés qué no me aguanté? Yo sabía que me iban a echar de la pensión. Pero en ese momento no me importó. Le mandé un zarpazo a la hogar. Yo sabía que me iban a echar de la pensión. Sí, le dan un color por todo. Imagínate que por el yogur hablaban del caso lácteos. Por un yogur. No me aguanté. Gracias, Patagual. Le mandé un zarpazo a la hogar. Yo sabía que me iban a echar de la pensión. Igual me asusté. Tomé un tenedor y lo aplané. Amigo, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Les ha gustado mi propuesta humorística? Sí. Ya que igual yo soy un poco inseguro. Pero ya, qué bueno. Les agradezco. Bueno, continúo. Cierra un paréntesis. Lo que pasa es que yo he cambiado mucho mi humor. Antes yo tenía otro humor. Más pícaro antes. Bueno, mira, así era mi humor antes. Yo y eso mismo me parece vulgar, misógino, machista. Y pensar que yo hacía eso. Hasta la semana pasada. Hoy no, mi propuesta cambió, ¿eh? Tomé un tenedor y lo aplané. Con el miembro. Eso es del antiguo, resabios. Que quedaron. Hoy lo hemos pasado excelente. Yo reconozco que estaba un poco nervioso, como ustedes no me conocían y yo tampoco, pero armado un buen grupo, hemos armado. No, pero sí. Yo que siento que este grupo no debería morir acá. Le estincaría, fuera de broma, armar algo. No es populismo, en serio. Armar algo, más adelante, nos organizamos bien. Yo le doy cero color. ¿Se han dado cuenta? Yo igual genero como estoy tratando, generar cierta empatía. Cállate, mierda. No, pero ¿se han dado cuenta? Como que en ese sentido yo genero lazos. Lo que necesiten, hablando súper en serio, cuenten conmigo. Yo igual apoyo todas las causas, igual que residente. Sí. Pero quizás soy menos efusivo que el hombre, pero igual. Lo que necesiten, amigos, cuenten conmigo. Más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, siete, cuatro, dos, tres, uno, siete. Para que ahí anoten y nos contactamos. Más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, siete, cuatro, dos, tres, uno, siete. Más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, siete, cuatro, dos, tres, uno, siete. ¿Qué tal? Ni siquiera tú, Jalil. Mal agradecido. Bueno, si no quieren dar mi teléfono, no importa. Igual yo, harta gente me dice, ¿cómo hay tu teléfono en público, en la tele? Yo, ¿qué tiene? ¿Qué va a pasar? Que lo más me llaman a las tres de la mañana. Oh, ¿qué va a pasar? Lo pongo sin volumen nomás. ¿Qué va a pasar? Que un desubicado me mande la foto del miembro. Oh. Oye, el miembro no va a saltar de la pantalla a violarme. Imaginemos que un desubicado me manda la foto del pene. Yo, oh, guardar, ¿listo? Sigo con mi vida. Oh, yo lo he pasado excelente, pero yo creo que ya es hora de continuar con el espectáculo, con lo que sigue. Ya. ¿Ustedes se molestarían mucho? ¡Están matando un hueón! Tomé un tenedor y lo aplané. Ya ustedes se nos ganan mucho si terminamos el espectáculo acá. Igual estaba simpático. ¿Sí? Oye, ¿le puedo decir algo? Yo no estaba muy bien en lo emocional. Y ustedes me han levantado el ánimo hablando súper en serio. Sí, yo me separé, pero les conté. Estoy bien, sí. Uno se siente solo. Los que han terminado una relación, o van a terminar en algún momento, uno se siente solo. ¿Sabes lo que me ha ayudado a no sentirme tan solo? Veo mucha televisión, muchas series. Me gustan. Veo hartas películas. Sí. Muchos films. Yo intento pronunciar bien porque yo soy de una familia que no pronunciamos bien. Mi papá me acuerdo cuando éramos chicos. Y en el Canal Nacional van a ver una película de Cuboy. Me gustan las películas de Cuboy. Hijo, ¿qué hago una película de Cuboy? La única película que me gusta es la película de Cuboy. Me gustan las películas de Cuboy. Y yo decía, pero papá, ¿qué género cinematográfico es ese? Ah, Cuboy. Whatever. Whatever, viejo kuma. Yo era bien irrespetuoso en ese tiempo. Yo veo series, me gusta ver series. Lo malo cuando terminan y no hay más temporadas. Oh, da como un vacío. ¿Te pasa? Yo quedo así frente a la pantalla. Y la pantalla se va a negro y uno se empieza a ver como en el reflejo de la pantalla. Yo digo, oh, así estoy ahora. Solo. Desnudo. En el Patagual. Oh, lo he pasado tan bien. Pero yo creo que es hora de que al menos yo me retire. Y continuamos con el espectáculo. Es que se me acabaron las vivencias. No, yo estaba inseguro porque, no sé, como, yo económicamente tampoco he andado bien. No, pero tampoco me gustaría victimizarme, pero, efectivamente, sí. Yo no, yo estoy en medio de un tratamiento de conducto que no me ha podido terminar. Perdona lo íntimo, pero en Integra Médica. Oye, un implante dental te sale sobre uno, bueno, sobre 400 lucas. No tengo esa plata. Te encargo la tufa que tengo en este momento. Y no ahorré, es mi culpa, yo sé que no es mi culpa. Yo tuve buenos trabajos, trabajé en televisión, TVN también en su momento. No ahorré nunca. Agradezco tu consejo. Persona desconocida que me grita. Sí, no ahorré cuando debía. Y no sé en qué me gasté la plata, güanel. Ahora, como viendo para atrás, no sé en qué comía china. En pizza, no sé. Estoy drogado, estoy drogado. Están matando a un hueón. Pero ahora bien, bien, sí. Hacemos un poquito de música. Lo que pasa es que a mí me encanta la música. Hacemos un poquito de música. Hacemos un poquito de música. Si no, no importa. Lo que pasa es que yo preparé una parte musical. ¿Me ha que ver? ¿La hago? O otro día. ¿Lo organizamos bien? Ya, bueno, ya. Lo voy a hacer. Ya que se me ha pedido, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Buenas noches. Buenas noches. Lo ponemos de pies. Lo ponemos de pies. No, no es necesario. ¿Les gustó mi abertura que yo tenía para mí también? ¿Esto no lo hace residente? Sí, este lo saqué de la inauguración del Super Bowl. Pero lo adapté, sí, acá al Patahualpe. Lo adapté. La canción no es mía, sí. Debo aclararlo. Es de una cantante que se llama Lady Gaga. Sí. La coreografía, sin embargo, de mi autoría. De mi autoría. Amigos, yo quería continuar con un... Lo que pasa es que yo quería hacer un homenaje a un tremendo músico, a un tremendo artista, que falleció un día como hoy, hace cuatro años. No me quiero poner sentimental, pero siempre es bueno homenajear a los que ya no están. Me refiero a un tremendo artista, nacido que anormó. Me refiero al gran Robin Williams. Un día como hoy, nos dejó ese tremendo artista. Que imagino todos conocen canciones como She So Won, Feel, Angels, Back For Good. Y bueno, en el cine, papá por siempre, la viste, buena comedia. Pach Adams, Pach Adams. En que hace de un doctor que cura a través del humor. Y que apoyó al presidente Sebastián Piñera. Sale la película. Gracias, Patagüe. Pues no ha venido a votar, ¿tú bien? La vi también, Yumanji. Muy buena. Y mi favorita, los que hemos hecho docencia, tenemos nuestro filme favorito. De 1989. ¡La Sociedad! ¡El que menos lo esperábamos! Matías. La Sociedad de los Poetas Muertos. Mr. Kipling. Un profesor que empoderaba a sus alumnos. ¡Oh, Captain! ¡My Captain! Empoderaba a sus alumnos. Y abusaba de uno de ellos. Había un profesor también ayudante. Solo observada, no hizo nada. Obispo Barros. Le mete también contingencia a mi espectáculo. Bueno, la siguiente canción, amigos, es un homenaje a todos los artistas chilenos, en especial a los artistas de Olmue, mi ciudad. Al gran... ¿No es que dije que era Olmue? Sí, pues. Toda la vida, sí. Yo toda la vida de Olmue, sí. Sí, pues. Yo soy de acá de... de Olmue con Olmue. Sí. Toda la esquina, local comercial. Sí. Bueno, amigos, vamos ahora con el homenaje al gran Robin Williams. Necesito, si me pueden ayudar, cuatro personas. Que ojalá... Cuatro personas. ¿Me puedes ayudar en un segundo, por favor? ¿Me puedes ayudar tú también en un segundo, señor? ¿Me pueden ayudar los dos? ¿Me va a arruinar el espectáculo? Acompáñame, tú sí. No, 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 señor, gracias. No necesito cuatro. ¿Qué es eso? Cualquier persona menos esa persona, nadie voy a elegir. Me necesito cuatro personas que me puedan ayudar, por favor. Cuatro varones que me puedan ayudar, por favor. Matías. Ante cualquier eventualidad, Matías, estás en banca. ¿Me puedes ayudar, por favor? Te agradezco. Un gran aplauso. ¿Me vas a ayudar? Ya, pues dale. Por favor. Te iría a sacar, pero me demoro dos días en subir. Te agradezco. Muchas gracias. Dos personas más, por favor. Amigo mío. Patagüel te necesita. No, tú no. No me da confianza una persona que se desnuda apenas la miro. También, por favor, los cuatro. Ya, si le pasa alguno de ellos algo, vas tú. Somos One Direction. Costó, pero volvimos los Backs with Boys. Kevin, Brian, How with me? Nick, qué feo. La Escuela Especial A26 de la Comuna de Limache no ha querido estar ausente del homenaje al gran Robin Williams. por lo cual, por lo cual, gánense, Mac. Serios, sonrisa leve, nos abrazamos, baja espalda. Serio, una más y te saco. Agradezco la voluntad que hayas tenido de venir, pero... Serio. Nos abrazamos. Abrázate, compañero. Mirando al público, sonrisa leve, traslamos el peso de la pierna de un lado hacia el otro. La siguiente canción. Serio, mierda. Muy bien. Muy, muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Modelo? Te le notas. Serio. Lo has hecho pésimo. ¿A qué te dedicas tú? Sin trabajo, intuido. Mira, del que menos lo esperábamos lo he hecho bastante bien. Sin ser prejuicioso. Qué bueno que te reinsertes. Qué bueno que se le den cabida a todos, ¿eh? Esta persona es rarísima, el del extremo. Ni siquiera le vamos a preguntar nada. La siguiente canción. Serios. Sonrisa leve. Homenaje al gran Robin William Williams. Williams. Gracias. 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 ¡Hombre normal! Tenemos que disfrutar. Sí, la presentación. ¿Ayudó la presentación? ¿Cuánto te amamos, Felipe Abello? Muchas gracias. Estamos ahí. Me ruborizas. Este es el reconocimiento. Ansiosos de entregarte este premio, este reconocimiento. La figura, Guasca, que representa el cariño. Lo que nos llama mucho la atención, ¿cuántas horas de ensayo con este grupo de baile notable? Que merece un aplauso también, ¿no? No, nos faltó ensayo con los chicos, pero... Pero bien. Muchachos, mañana ensayo 9 AM. El que estaba a lado mío, que llegó un poquito antes, que queremos focalizar... No sé dónde quedó. Queremos que continúes con nosotros un segundo, porque nos dijeron algo. Que ha sido un pic de sintonía, y allá atrás están... ¡Felipe Abello! ¡Adelante! ¡Vamos! Yo te lo guardo. Oye, yo estoy súper agradecido. Ya, sí, ya lo dijimos ya. ¿Lo que pasa? Yo me separé, te conté. Pero estoy bien. Yo era un buen marido. Ahora empieza la rutina de nuevo. Tomé un tenedor y lo aplané. ¿Sabés cómo he querido yo ser siempre como quién? Como Gonzalo Valenzuela, el actor. Yo pensaba, mira, esto mismo, pero yo, Gonzalo Valenzuela. Otra cosa. ¿Sabés lo que me gusta de Gonzalo Valenzuela? Esto, cuello y como acá. Yo soy poco cuello. En general acá somos poco cuello, ¿ah? Los de la banda, poco cuello. Poco cuello. Cero cuello. Una almeja, prácticamente. Yo soy poco cuello. Igual se me notó en el baile. Gonzalo Valenzuela, mucho cuello. Eso ayuda mucho. Cuello y manzana Adán. A mí igual se me da la manzanada, pero se me pongo así solamente. ¿Están matando un hueá? Yo pensaba, si yo fuera Gonzalo Valenzuela, con esto mismo, estaría en Hollywood. Acusado de mil cosas, sí, pero... Así que mejor no. Si yo fuera Gonzalo Valenzuela, este espectáculo sería... Están matando un hueón. Tomé un tenedor y lo aplané. Eso nomás les quería contar. Oye, yo me separé tal como les decía. Pero ¿sabes lo que me ha ayudado harto no sentirme tan solo? Yo tengo un perrito. Que se llama Atravieso. Los que tienen mascota van a entender de cómo te acompaña un perrito. Adoptado mi perrito. Lo encontré en la calle. Era un perro callejero. ¿Qué pasa? Me ando en la calle. Tomando, sí. Ahora no, ahora un perrito de Providencia. Yo soy de Providencia toda la vida. Sí. Dolmuy de Providencia. No, yo ahora mi perrito de otra vida. Yo por Providencia, por Pocuros. Providencia. Mi gente, Pocuros. Ahí le compro su alimento, su arnés, Pet Happy. Muy con mi bolsita. Mi perrito, todo bien. Yo iba con mi perrito. Y aparece una señora sencilla y me dice, oiga, arnés. Le pone a su perrito. No, no le ponga arnés. Póngale collar. No es que con el arnés le tenga problemas a la columna de los animales. Póngale arnés. Yo fui y le compré un arnés. Lo mejor para mi perrito. Yo me separé, te conté. No tengo hijo. Entonces, lo mejor para mi perrito. Y yo con mi perrito, con su collar. Y aparece la misma señora y me dice, collar. No le ponga collar. No es que así se ahoga. Póngale arnés. Y otra cosa, su perro está muy delgado. ¿Qué? Ahí me sentí mal porque yo alimento bien a mi perrito. Dije, mire señor, el perro está delgado. Porque es delgado. Porque es de contextura delgada. Porque es galgo. Vieja mierda. La señora me miró, bajó la cabeza y se entró. Era la noche de navidad. La señora me mira y me dice, joven, yo le decía eso porque soy una mujer animalista. Yo le miré y le dije, mire señora, está bien que sea animalista, pero le digo algo más. Usted es sola. Era la noche de navidad. La señora me miró, se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo la miré y le dije, más 5, 6, 9, 8, 4, 7, 4, 2, 3, 1, 7. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.